Música Hola, soy Mauricio Baico Rotegui y acreditado de Cernatur de la Región de los Lagos con 20 años de experiencia trabajando en parques naturales. Esta vez les voy a dar a conocer el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, uno de los más antiguos del país, creado el 17 de agosto de 1926. Este parque tiene 253.000 hectáreas, donde podremos disfrutar diversos entornos naturales. Los invito a conocerlo, vamos a partir esta vez por el Volcano Sorno, luego conoceremos el Lago Todos los Santos y el Saltos del Petrohue. Muy bien amigos, hemos llegado hasta acá al faldeo del Volcano Sorno. Este es un gran volcán de tipo cónico, en el cual podemos observar material volcánico a su alrededor. Este volcán hace muy poco tiempo estuvo en actividad. La última edad glaciar provocó la formación desde este valle que tenemos acá, del lago Yankigüe. Cuentan también nuestros pueblos originarios, la princesa Likarayén, quien se sacrificó y entregó su corazón para pacificar el espíritu de Peripillán, que vivía dentro del Volcano Sorno. Posterior a eso, se solidificó esta masa glacial encima, dando origen al volcán Calbuco, al Volcano Sorno y al lago Yankigüe. Los invito a disfrutar de esta hermosa maravilla natural. Estando acá amigos, disfrutando del magnífico día en el Volcano Sorno, podemos disfrutar de las excelentes instalaciones de un centro invernal. A su vez, también podemos apreciar importantes aspectos como la geología del lugar y la arqueología. En uno de esos ejemplos tenemos esta roca de magma, que son flujos magmáticos de las últimas erupciones volcánicas en los últimos millones de años, los cuales tienen un origen a enormes pupujas y cavernas que hoy en día es posible conocer gracias a las visitas guiadas. Posteriormente, esos flujos de magma llegaron incluso cerca de la ciudad de Puerto Montt, donde podemos conocer, al verse posibilizados, de un lugar que se llama Tocones de Pelluguit. Aún se encuentran ahí para poder disfrutarlo. Y hay que venir preparados para disfrutar de interesantes conocimientos y una exuberante belleza. ¡Vengan! Y hemos llegado en este impresionante lugar a las orillas del lago Todos los Santos, dentro del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, donde podemos encontrar una impresionante biodiversidad, entre ellas hongos, musgos, líquenes, como a su vez una gran variedad de mamíferos, dentro de los cuales está el solo culpeo, el puma, y todas ellas las podemos conocer a solo 90 kilómetros de la ciudad de Puerto Montt. Otro lugar imperdible dentro del Parque Nacional Reserva de la Biófera Vicente Pérez Rosales, es conocer el río y sus saltos del Petro Hue. Estos se encuentran ubicados a solo 73 kilómetros de la ciudad de Puerto Montt. Se pueden acceder a ellas a través de buses y también locomoción. Tenemos los senderos del Salto del Petro Hue, de solo 10 minutos de duración, sendero Carilemu, de 20 minutos, Los Enamorados, de 15 minutos, y el sendero El Solitario, de 5,7 kilómetros, de 2 horas de duración. El lago se encuentra a 190 metros sobre el nivel del mar. Recibe numerosos afluentes, entre los que destacan el río Peulla, El Negro, Punteagudo, Blanco y Calle Tue. Bueno amigos, después de este hermoso día, con este hermoso sol, dentro del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, contarles que este parque cuenta con hoteles, refugios, albergues, zonas de camping, y también almacenes. Antes que planifiques tu excursión, debes organizarte bien para organizar los desperdicios. Además, contamos con muchas actividades, como la navegación en el Lago Todos los Santos, el centro de esquí, donde se practican deportes invernales, también se puede acampar, y hay 16 senderos que puedes conocer, entre ellos está el Volcano Sorno, la Laguna Calle Tue, y la del Saltos del Petro Hue. Bueno amigos, no olviden cuidarse, y espero pronto verlos en el sendero. Que estén muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!